No se secan al aire cicatrices de amor No le pidas a Dios que reescriba la historia Te regalo la gloria con puñales de amor Pido a Dios el aire que te libre de esta pena Pido a Dios que ponga besos cuando yo te duela Pídeme que pida a Dios agua de las piedras Para beber en el desierto donde tú me dejas Una tormenta de arena que me arranca de un soplo la vida Que me hiela si tú no me abrigas Que me arranca en el cielo de un golpe mortal Que me arrastra, me empuja y me quema Me arrodilla en un fuego de arena Y me dejas sin ganas de resucitar Que me hunde y te vas No se mata el amor Ni se muere de viejo Con pecados oñecos Solo duele el dolor No le pidas a Dios No le pidas a Dios Que me lleve tan lejos No tendrás quien avale Esta herida de amor Pido a Dios el aire que te libre de esta pena Pido a Dios que ponga besos cuando yo te duela Pídeme que pida a Dios agua de las piedras Para beber en el desierto donde tú me dejas Una tormenta de arena Que me arranca de un soplo la vida Que me hiela si tú no me abrigas Que me arranca en el cielo de un golpe mortal Que me arrastra, me empuja y me quema Me arrodilla en un fuego de arena Y me deja sin ganas de resucitar Que me hunde y te vas 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 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Pásame tu vista entre tus manos Me enseñaste lo infeliz Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a decirte Bésame Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y te fue Ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Y te olvidé Yo luché contra el amor que te tenía y te fue Yo luché contra el amor que te tenía y te fue Ahora Ya te olvidé Ahora Ya te olvidé Bien, bien Hemos regresado Bueno, tengo que agradecer hoy la compañía del operador técnico Oscar Robledo Hoy estrenamos operador porque Gabriel Salvucci está de vacaciones Y con respecto a Daniel Salvucci que siempre me acompaña acá a mi ladito Está enfermito, entonces le mandamos un cariño grande Daniel y que te recuperes prontito Bueno, quería comentarles los dos temas que ustedes acaban de escuchar Los interpretó Analia López El primero se denomina Tormenta de Arena El segundo ya te olvidé Analia López te mando un beso enorme No tengo los autores porque realmente es música... ¿Tenemos llamado? Ahora atendemos Bueno, los temas no tengo los autores Analia te mando un beso grande Voy a contar un poquito de ti luego Ella es de Tapa el qué Y tiene una voz muy bonita, muy suave A ver, vamos a ver quién nos llama Hola, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Quién nos está llamando? ¿Usted sabe quién son? No, no, no le reconozco la voz No me reconoce la voz No ¿Habla Daniel? Sí Otra vez Pero Daniel, la voz le sale muy, pero muy distinta por acá ¿Qué pasa? No me diga No, o será que usted también le atacó la garganta Aparte de que tiene quemadura No, lo que pasa que... Perdón, perdón, se me escapó lo de la quemadura Aparte de que tiene quemadura de segundo grado Se le quemó la garganta Bueno, lamento no puedo estar ahí Pero bueno, haga de cuenta que está conmigo y yo la estoy mirando, ¿eh? Bueno, y siga y escuche y escuche a este genio que tenemos acá sentadito al lado nuestro, al lado mío, que es Carlos Yacomán Ya estoy estudiando algunas cosas en internet de él y la verdad que es muy bueno, ¿eh? Bueno, y ahora en un ratito lo vamos a escuchar Ya sabe usted que además de compartir el baile americano con Carlos Yacomán Ahora vamos a empezar a compartir el tema del charango, el folklore, que tanto nos gusta Pero bueno, me alegro que nos haya llamado, ¿eh? Felicitaciones y bueno, lo sigo escuchando, buen programa Bueno, gracias Dani, cuídate, ¿eh? No te quemes más, por favor Un besito hasta la semana que viene, chau, chau, chau Bueno, nuestro compañero Daniel Salvucci, ¿vio? Nos ha llamado Estaba hablando justamente de Analia cuando llamó Dani Yo les quería contar que Analia es de Tapalqué y me olvidé la otra parte, perdón, ¿eh? Disculpen Acá, vine así como apurada hoy Analia, ella es casa, es ama de casa y en este momento ha empezado a grabar algunas cositas Lo está haciendo así como un hobby Pero bueno, cuando me mandó sus temas y yo escuché su dulce voz Le dije, bueno, podés dedicarte, canta desde los 5 años Analia López, desde Tapalqué, nos deleitó con estos dos temas Tormenta de arena y ya te olvidé Bien, te mando un beso grande Analia, una vez más, lo repetí Ahora nos vamos con Carlos Yacomán ¿Cómo estás Carlos Yacomán? Muy buenas tardes ¿Qué tal Mirta? Bueno, un gusto en saludarte Yo te debí a esto Siempre veníamos charlando desde estar en tu programa Yo desde allá de lejos, desde Quilmes, donde yo estoy ahora Y hoy, bueno, creo que no todo es casual Hoy estoy presente Estar en tu programa Visitar la gente de esta zona, que yo no conozco por acá Y para mí va a ser más que un gusto No solamente tocar el charango Sino informarte, comentarte a vos y a la audiencia Todo lo que tiene como referencia al charango Hoy en la actualidad, qué es lo que hay Para que vos tengas un pantallazo y los oyentes De cómo está la actividad charanguística acá en Argentina En Capital Federal y en el resto del mundo Bien, bien, muy bien Es súper interesante Lo publicitaste, yo también Porque en realidad es la primera vez que vamos a... O sea, todo lo que traemos es de la música tradicional Obviamente, folclórica Ay no, hemos traído algo como lo de recién Que es algo melódico, algún tanguito Porque es gente muy amiga Pero de charango es la primera vez Y yo, viste, hoy te mando un mensajito y te pregunté Vas a contarme la historia un poquito del charango También cuando comenzaste con esta actividad del charango Porque bueno, no soy... O sea, no conozco mucho Si te he escuchado en alguna oportunidad En alguna fiesta que hemos compartido En alguna fiesta privada Sí, sí, sí Te he escuchado que estuviste... Viste que la fotito que yo publiqué Sí Está en tu muro Es de una fiesta privada De una persona amiga Y bueno, te he escuchado Me fascina Es muy bonito Así que bueno Yo me alegro de tenerte acá Y que hayamos podido combinar Sí, no... Después de tanto tiempo Viste que idas y veías Con esto de los tiempos Y que uno tiene sus compromisos Sí, sí Entonces a veces a la distancia es difícil Pero... Hoy es el día Hoy es el día Por algo estoy Por algo estamos Y bueno... Y arrancar con todo lo que tiene que ver Con este instrumento Que hoy en día, Mirta Es un instrumento que está... Ocupando un lugar importante En el folclore argentino Y en la cultura argentina, ¿no? Y el charango A modo de prólogo Hay un trabajo muy interesante Todo un... Si uno te imaginas Toda la información que hay Referente al charango Que cuando yo empecé A conocer el instrumento Yo simplemente conocía El charango por Jaime Torres, ¿no? Yo empecé a tocar el charango Cuando tenía 15 años, 16 años Que lo cambié por la guitarra Antes yo tocaba la guitarra Y con la guitarra Empecé a conocer Las primeras canciones folclóricas, ¿no? Una luna tucumana Una zamba de Vargas Un bailecito tradicional Un viva Jujuy Hasta que después con el tiempo Bueno, conocí el charango Lo conocí a Jaime Torres Y bueno, empecé a bucear Sobre este instrumento Que bueno, como no sabía nada Era un neófito Simplemente lo vi tocar a Jaime Torres Y de ese momento como que Me hizo un click adentro mío Y cambié la guitarra por el charango Muy bien ¿Cuándo fue esto? ¿En qué época de tu vida? Y esto fue allá por el año 83, 84, ¿no? Ya llevo más de 31 años tocando el charango Y visitando el radio Tocando en algunos lugares donde tenga la posibilidad de tocar el charango Y bueno, he aprendido bastante sobre este instrumento desde la óptica como intérprete Yo no soy investigador Simplemente soy un simple charanguero Que le gusta este instrumento Le gusta la música argentina Y lo abracé porque me gustó el sonido del instrumento Tan, digo, tan chiquitito Dije, yo no, pero qué cosa tan mágica que tiene este sonido Después de verlo tocar así al maestro Jaime Torres Para mí ya fue muy emocionante Y dije, no, este instrumento lo tengo que adoptar No sé, tengo que buscar charango donde vendan Me compré un charango así Y así empecé a incorporar el charango Y así como que empecé a sentirle el gusto a este instrumento Que bueno Que acá lo tenemos, todo cuidadito Que acá lo tenemos Que, este, vos sabés que Hace poquito yo estuve una dicha de estar tocando en un lugar acá en Boedo Con unos amigos que se llaman Irma Aguilar y Ramón Escalante Ellos siempre me acompañan a hacer algún concierto O alguna cosita así entre amigos, ¿no? Y el año pasado, junto a una escritora argentina que se llama Cristina Monte Hicimos una noche dedicada a la música y a la cultura y al arte argentino Y bueno, en esa oportunidad había otros músicos, otros colegas Y bueno, yo también quise sumarme a esta propuesta de Cristina Monte De poder hacer música argentina Entonces, esa noche hicimos un breve concierto de folclore de charango Y yo te comentaba de Cristina Monte Y esto es una perlita nada más que te doy Una perlita Dentro de lo que es el mundo del charango El mundo del charango Hay de todo un poco Historia, intérpretes, constructores de charangos Y también hay poetas Hace unos cuantos años atrás Llegué una oportunidad estando en un encuentro literario Me gustaba ver esto de los poetas Que lean sus obras y demás, ¿no? Que tengan que ver con autores Y cuando los miraba, decía Qué bueno sería que algunos de los escritores escribieran para el charango Bueno, eso pasó hace siete años aproximadamente Yo ya estaba tocando como intérprete, ¿no? Porque yo sabía que acá, por lo menos, no tenía conocimiento De que hubieran escritores o escritoras que escribieran para el charango Entonces, en una oportunidad, bueno Quería que haya escritores Que hagan palabras para el charango Y hoy tengo más de 25 Entre tanto, gente de la zona de Quilmes, de Capital Federal Muchos que han aceptado esta invitación mía De poder escribir al instrumento Lo que sientan, ¿no? Sí, sí, sí En cuanto a lo que es la poesía para el charango Así que hoy, yo te podría decir Que si alguien te pregunta ¿Hay poesía para el charango? Sí Sí, hay poesía para el charango Y hoy te traje algunos poemas Hay una charanguista Que se llama Sara Mamani Ella es intérprete, compositora salteña Una muy buena persona Le gusta mucho el folclore del norte Tiene lindos temas que tienen que ver con la composición Para el charango hecha por ella Y en una oportunidad me dice Carlos, yo he escrito algo para el charango Qué lindo el río, la verdad Me encanta que hayas escrito Y me gustaría que me lo hagas llegar Así yo cuando tengo la posibilidad de estar en algún lugar Ya sea una radio O un breve escenario O una reunión de amigos Voy a poner una poesía Y vos sabés que me lo trajo Me lo regaló Y lo traje Mirá, esto es lo que dice Sara Mamani El poema se llama Abrazados Y ella dice Cuando me voy a visitar Las montañas de mi tierra Mis montañas No puedo dejar de sentir La música que de ella surge A lo largo de los caminos que recorro Ya sea a cielo abierto De día, de noche En alguna pequeña población En medio del silencio Y lo escucho Entre otras músicas Que vienen del paisaje Y de la gente que lo habita Es el charango Y lo siento así Desde el corazón Su tamaño Es a la medida de nuestro pecho Su forma Nos lleva a abrazarlo Y a quedarnos así Con él Abrazados Y ya no importa si le estoy sacando sonido Creo Que en esos momentos suena para adentro Pero lo más hondo de mí Y me transmite mensajes Y algunos secretos que no divulgaré ¿Acaso por ellos son los secretos de la tierra? Y cada quien los va descubriendo mientras vive Esa es la fuerza que acompaña luego cada acto Cada pensamiento Sentimiento Cada canción Así siento al charango Y así Me llegué a conseguir Música 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 Bravo, 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 Carlos, muy lindo. Este tema se llama Recuerdos de Coroico y pertenece al folclore de Bolivia. Muy bonito. Muy bonito. Eh... Aguardando un segundito. Eh... ¿Podemos ir a la tanda publicitaria un segundo? ¿Sí? Música 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 Mir, en Belorruso, ruso y ucraniano, significa paz. Todos deseamos que haya paz en el mundo. Se escuchará música, canciones y novedades de la República de Belarus, Rusia y Ucrania. Todos los viernes, a las 20 horas, por Clás FM 91.9. Música 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 y nos está escuchando, sí señor así que bueno, nos ven en todo el mundo y yo después lo voy a postear así vos lo podés, o sea, queda grabado y así vos después lo podés lo podés pasar a tus contactos también, queda y nos están escuchando, sí señor y de todas las provincias, acá nos está escuchando le voy a mandar un saludo a Horacio Julio Santa Cruz, desde Villa Constitución Santa Fe te mando un saludo, él nos está escuchando nos está escuchando también Analia López lo que me dice Analia que es la cantante que escuchamos al principio, que está muy lento internet, pero sí yo hoy, en mi casa también me sucedió lo mismo, estaba muy lento internet, tuve que llamar para solucionar, no sé si es porque hace mucho calor, también pueden ser las máquinas cuando hace mucho calor estamos con 36 grados de térmica afuera, así que bueno saluditos a María Laura Almeria, yo te voy a pasar los saludos, mirá quienes nos están escuchando, María Laura Almeira, es de Bolívar desde Bolívar, la mamá de Matías Almada que es un cantante, nos está escuchando Elizabeth Padilla, una amiga de acá de Capital Elizabeth, lo prometido es deuda te mando el saludito ayer hablamos un rato largo con Elizabeth, ella nos escucha todos los jueves, porque vieron que cambiamos el día por viernes pero fue un, es transitorio esto de los viernes, porque a raíz de la fiesta lo cambiamos la semana que viene comenzamos los jueves nuevamente así que, pero desde que comenzó el programa en mayo de este año Elizabeth Padilla ahí, escuchándonos es una, es de acá de Buenos Aires a Vanessa Fortuna que es una amiga de acá de Buenos Aires Maritoto, Maritoto nos estás escuchando habrás escuchado el charango de Carlos Giacomán espero tu comentario, tu llamado si querés pedir algún tema siempre y cuando Carlos lo pueda este, lo pueda hacer porque Maritoto siempre nos pide algún temita Maritoto oyente de la radio todos los días un beso grande a Graciela Guisi Graciela te mando un beso ¿sabés quién es Graciela? Graciela es la ex dueña del salón de Santino yo estuve hablando un poquito con ella estos días la tengo en Facebook bueno, y me apenó tanto el cierre del lugar lo extraño muchísimo porque ahí, bueno sabés que dábamos clases ahí por la avenida Beiró claro, que está en la avenida Beiró Beiró y General Paz un beso enorme un beso a mi primo Claudio Fabián Molina que está siempre escuchándome y después les voy a mandar todos los saludos del resto que son un montón que acá están escuchando ahora seguimos con Carlos Giacomán ya que estás hablando de los oyentes ¿no? si hay alguna persona del otro lado que le guste preguntar algo sobre el charango o tenga alguna alguna inquietud con gusto dentro de lo que yo pueda se lo iré respondiendo como a vos también si vos tenés alguna pregunta que quieras hacer y que yo dentro de lo que sé como intérprete te lo puedo responder es un gusto porque a mí lo que me interesa es que la gente también se entere qué hay sobre el charango y todo lo que tiene que ver con este con este instrumento como esto de los poetas que yo te decía ¿no? y este decías recién de esto de que esto de internet no es que se comunican con todo el mundo vos sabés que Ana Saladino es una amiga argentina que ahora está paseando por todo el mundo ¿sabés por qué está paseando? no porque simplemente quiere descansar y demás ella es gestora de eventos internacionales que tienen que ver con el charango Ana Saladino es la presidenta de Charangos del Mundo que es una de las tantas entidades que hay y que nuclean a los charanguistas y este los otros días estábamos hablando con Ana y estábamos hablando con esto de de la información y de los eventos que tienen que ver con los conciertos de charango que se están dando no solamente acá en Buenos Aires sino en todas partes del mundo entonces Ana Saladino me decía mira Carlos yo lo que te quiero comentar que a través de la gestión mía vamos a hacer lo que se llama el segundo festival internacional de pueblos San Juan de la Costa esto va a ser en Maícolpue en el país vecino de Chile del 11 al 14 de febrero y es un encuentro de música danza y cine puntualmente focalizado al charango pero lo interesante de esto es que Ana Saladino es una persona muy trabajadora en cuanto a la difusión del charango yo la encontré a ella gracias a esto de comunicarnos con estas redes sociales que es muy importante para mí y me encuentro con ella y bueno estamos charlando y tratar de unificar criterios ojalá en algún momento acá también en Buenos Aires en Capital Federal poder hacer una noche dedicada a los charangos pero gestionada por ella estaría genial porque no hay demasiado eso te va a decir aparte no hay demasiada difusión yo o sea si vos sé que recorres muchos lugares pero no hay tanta difusión del charango en sí y estaría bueno que realicen algo así y justo te voy a preguntar de las entidades ella es como una entidad internacional ella por ejemplo una de las entidades que tienen que ver con el charango a nivel internacional y también nacional porque ella estuvo acá en Buenos Aires es lo que yo te digo la asociación de charanguistas del mundo y bueno entonces yo le pregunto Ana yo como argentino quiero preguntarte dentro de esto de este festival va a haber charanguistas argentinos sí va a haber charanguistas argentinos y decime los nombres y apellidos y te los digo a vos y a la audiencia para que vayan sabiendo que en Argentina no solamente está el maestro Jaime Torres detrás de él venimos una gran cantidad de intérpretes de charango esto que te digo Samono es una perlita Ítalo Pedrotti es un intérprete argentino que va a estar presente en ese festival Nicolás Faes también es otro intérprete de charango Cristian Leiva también charanguista argentino y también me comentaba que se espera la llegada de otro destacado charanguista argentino que se llama Rolando Goldman que también es un docente es un difusor y también tiene amplia trayectoria en cuanto a la difusión del charango por el mundo y no solamente por la argentina y entre otros charanguistas si querés saber Mirta y para vos los oyentes vamos a tener a Horacio Durán Horacio Durán es para el hermano país de Chile uno de los tantos difusores que tiene el folclore del charango Horacio Durán es el charanguista del grupo Intilimani que suele estar viajando por todo el mundo y hace cosa de un año estuvo acá tocando en Buenos Aires Horacio Durán y también en Chile tenemos otro destacado charanguista que para nosotros es como si fuera el Jaime Torres este señor se llama Héctor Soto y Héctor Soto en Chile es un docente muy reconocido en cuanto a la difusión que hace con el charango tiene también una escuela y él compone junto con otros miembros colegas culturales la asociación de charanguistas chilenos así como te digo esto de Ana Saladino también te puedo decir que hay asociaciones de charanguistas en México está también la asociación boliviana del charango en las distintas filiales que tiene en Bolivia Potosí Sucre Cochabamba en fin como la asociación también de charanguistas peruanos y también si nos vamos un poco más lejos te quiero contar que tenemos a Daikido Fukuda que es también un intérprete del charango y él está tocando ¿sabes dónde? en Japón él también tiene su espacio dedicado al folclore del charango así que esto que yo te comento viene a colación de esto de internet y de los saludos que te está llegando te hace llegar la gente en el cual se los retribuye a todos y también para que sepan de que el charango no solamente está tocándose acá en Buenos Aires está por todo el mundo está por todo el mundo mira a modo de ejemplo nada más hace unos años atrás se hizo en la cancha de fútbol de un estadio de Potosí una orquesta de 1500 charanguistas eso está documentado eso está vos si lo ves en la página de videos internacionales vas a ver la gran cantidad de charanguistas que hay en ese estadio donde se hicieron repertorios muy importantes de próceres del charango como Mauro Núñez Don Ernesto Cabur Don William Centellas que son como te decía próceres del charango en Bolivia y que hoy en día bueno cuando se da esas posibilidades de hacer conciertos andinos ahí tenés un ejemplo llenar una cancha con más de 1500 charanguistas pero no charanguistas de zonas cercanas de todo el mundo y de todas las edades y también mujeres ancianas ancianos tocando el charango así que mirá si no el charango no toma una dimisión y toma un cuerpo tan grosso como lo que yo estoy viendo a través de lo que se va conociendo pero vos sabés que acá en Buenos Aires ahora sí me voy a meter acá en Capital Federal para que vos también sepas Mirta y los oyentes que acá en Capital Federal hay un ente hay una organización que se llama Charango Argentino esta organización que lleva más de 10 años está compuesta por tres personas que son digamos los los responsables y los líderes de armar todas estas movidas que yo después en otro bloque te voy a comentar de qué se trata que tienen que ver con esto de los conciertos de charangos Charango Argentino está compuesto por este trío que es Adriana Lubis Luis Pérez y Carlos Ochoa ellos son los tres que están haciendo toda una difusión están haciendo todo un trabajo que tiene que ver con el charango el charango en toda su dimensión la idea es también jerarquizar al instrumento mostrar un poco el instrumento no solamente como este instrumento en sí sino lo que encierra el charango su historia los sonidos del instrumento los constructores de charangos cuántos charanguistas hay por la capital federal hay docentes del charango hay escuelas donde se enseña a tocar el charango hay bibliografías sobre el charango hay discografías de charanguitas argentinos bueno todo esto que yo te estoy diciendo existe y está y eso uno lo puede registrar en esta página que tiene el charango argentino que es www.charangoargentino.com.ar ahí vos clicliás Mirta y te vas a encontrar con todas las novedades que tengan que ver con el charango inclusive hay una partecita donde vos si querés recibir información dejas tus datos y después la gente del charango argentino te va acercando ya sea futuros conciertos o algún seminario que tenga que ver con el charango o algo que tenga que ver con la difusión y la movida del charango acá en Capital bien yo me acuerdo que creo no sé si el año pasado en qué momento habías pasado un video donde había era un escenario enorme con mucho ¿dónde fue eso? que estaban como 100 charanguistas tocando acá en Capital no me acuerdo vos lo posteaste y yo me llamó la atención porque eran todos charangos era el escenario lleno eran todos charangos habrás sido acá o habrás de Cosquín bueno hay distintas versiones acá por ejemplo hay un lugar que se ha hecho el año pasado que es el Centro Nacional de la Música que queda en México 564 ahí se viene haciendo el ciclo de charangos en Argentina que es el ciclo que organiza charango argentino entonces en ese espacio en el Centro Nacional de la Música han pasado gran cantidad de intérpretes de charango Mirta inclusive hasta mujeres tocando charango sin ir más lejos el año pasado que charango argentino cumplió las 100 emisiones hubo un espacio donde se llamó los charangueritos ¿por qué? porque era una orquesta de chicos de 9, 10, 11, 12 años tocando el charango y en una oportunidad también charango argentino estuvo en el Teatro Luz y Fuerza donde ahí en el escenario también se juntaron más de 100 charanguistas tocando sobre el escenario ¿no? pero vos hablaste también de Cosquín no sé era un escenario muy grande que vos lo posteaste eran como 100 charanguistas que estaban todos tocando no sé si fue en Cosquín o en qué lugar puede ser vos sabés que en el 2009 Rolando Goldman este eximo charanguista él hizo su concierto en el festival de Cosquín entonces una de las noches él quería cerrar su concierto juntando a charanguistas de todo el país en esa oportunidad nos juntamos acá en Capital éramos 45 intérpretes pisamos el escenario 122 charanguistas a lo mejor es eso lo que vos viste tal vez es eso entonces él le quiso llamar este la noche de los 122 charanguistas porque habíamos sido 122 los que subimos en el escenario y tocamos lo que nos gusta bailecitos cuecas y guaynos y este y estos son hechos sociales y hechos culturales que se van dando vos sabés que el otro día yo estaba hablando con una persona allegada al tema del folclore y este y yo le decía mirá que cosa esto de como el charango está tomando un lugar un lugar importante y que en algún momento de la vida nadie se pensó que iba a tocar en tal lugar y te doy el ejemplo el año pasado para el día de esta virgen de Guadalupe el 12 de diciembre se presentó la misa criolla frente al papa en Italia en la basílica de San Pedro bueno que pasó era la primera vez que instrumentos criollos y te hablo del SICU por ejemplo y el charango era la primera vez que un charango sonaba adentro de la capilla de San Pedro frente al papa otro hecho cultural que me parece también importante y para señalar el año pasado con esto del festejo de la democracia en la casa de gobierno tocaron el himno nacional argentino la orquesta argentina de charangos que pocos deben saber que hay una orquesta y a mi la verdad me gustó mucho verlos por la televisión yo no lo sé y estaba la señora presidenta y ella dijo vamos a escuchar el himno nacional argentino tocada por la orquesta argentina de charangos en el cual el director es Rolando Volman y bueno entonces yo charlando con esta persona me decía que importante esto de la difusión y que importante esto de los hechos que se van dando con un instrumento como es el charango como puede ser cualquiera la guitarra el bandoneón pero el charango entonces como que el instrumento también tiene su espacio y creo que el año pasado todo lo que ha acontecido con esto del charango en los medios de comunicación o esto de estar en Cosquín o esto que está generando charango argentino pienso que son este importantes elementos como para tener en cuenta y que se sepa que hay gente que mueve esto de los charangos y hay espacios como para tocar muy lindo muy interesante ¿viste todo lo que hay del charango? muy interesante muy interesante vos sabés que Adriana Lubis yo te decía en el otro bloque de la charla que estoy con vos Adriana Lubis el año pasado ahora 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 la vamos a llamar ah bueno si si vos me das un minutito yo le voy a pedir a él que me pase dos temitas si como no y hacemos el llamado y directamente hablan ustedes Adriana bueno si va a ser un gustazo si pero vos también bueno bueno si si yo la voy a saludar como no y hablan ustedes y me hablan de este libro que vos tenés ahí si lo podés mostrar que va a ser es el único libro que tengo entendido que se tiene acá en Buenos Aires y en Argentina con respecto a esto del charango desde la óptica de los intérpretes argentinos Adriana Lubis fue un poco la fogonera de esto de plasmar en las páginas historias intérpretes todo lo que yo te fui contando en palabras lo vas a poder plasmar acá en alguna de las páginas que tiene este libro que se llama Caminos de sonidos y colores charango argentino escrito por Adriana Luis en un ratito como no la llamamos podemos ir con los dos temitas un ratito de las páginas ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, los temas que acabamos de escuchar corresponden al grupo Yapeyú. Yo les traje acá una breve reseña, pero no sé si voy a tener mucho tiempo. Bueno, los temas interpretados fueron El Viejo Pablo, es un chamamé de Pocholo Aire, y Danza Paraguaya de Agustín Barrios. Este grupo Yapeyú, le mando un saludo enorme a Guillermo Flores, que iba a estar escuchando. Yo le prometí pasar unos temas. Aquí están los temas. Se nos va el tiempo rapidísimo. Hay una breve reseña donde me dice que, acá, perdón, ¿eh? El chamamé es para nosotros el eslabón más fértil dentro del folclore, y es además dueño de una riqueza que atraviesa fronteras culturales. Grupo Yapeyú está integrado por músicos que hacen escuela, la escuela de un apartado de la música folclórica de nuestro país, la del litoral, que no tiene casi escrita partituras ni acordes desde donde se pueda leer e interpretar. El chamamé es música ancestral, rica desde su nacimiento. Ampliaré en la otra semana cuando yo pueda pasar unos temitas más. Bueno, te mando un saludo. Un saludo grande al grupo Yapeyú y éxito, gente linda. Seguiremos con su música más adelante. Bien. Carlos, en el receso que tuvimos, ¿no? Cuando nos vemos allá a la música, tenemos acá una oyente que es la fiel oyente de la radio. Ah, ya son... María Totó, es fiel oyente, es María Totó. Saludo para mí. Ella acá hace una pregunta. A ver. Me hace un par, unas cuantas preguntitas. Me dice, espera, porque acá está la... Estoy escuchando, me encanta la historia del charango. Le quería preguntar al maestro quién es su referente y si se puede con el instrumento tocar cualquier género musical. Gracias a la señora que está al otro lado. ¿Cómo se llama? María Totó. María Totó. Un saludo para vos, María. Y respondiendo a lo tuyo, te diría que mi referente es Jaime Torres. Yo aprendí de él. Hasta hace poco tiempo tuve una charla con él, hablando sobre todo el instrumento. Y bueno, considero que es un intérprete hoy en día muy importante dentro de los intérpretes de charango. Y él, Jaime, fue, digamos, la persona que introdujo, digamos, el charango acá en Argentina. Y la otra pregunta es si se puede tocar cualquier tema. Bueno, yo te puedo decir que hoy en día el charango pienso que se pueden tocar otros temas. Es un instrumento que no solamente se puede tocar una zamba, un bailecito o un carnavalito. Hay intérpretes del charango que tocan jazz. Hay intérpretes del charango que tocan tango. Hay intérpretes del charango que le gusta la bossa nova. Hay intérpretes del charango que tocan el himno nacional argentino. Hay intérpretes del charango que tocan la marcha de San Lorenzo. En el caso mío que me pasó el año pasado. Bien, muy bien. Es amplio, ¿eh? Y acá leo otras cositas más. Rumbla flamenca, tarantela siciliana. Esto, a modo de ejemplo, mira, para que veas que por lo menos yo entiendo que el charango es un instrumento que se presta, ¿no? Pero si, por ejemplo, vamos a una tarantela, mira, por ejemplo, ¿no? No, 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 no. Eso es, por ejemplo, lo que se puede tocar en el charango. Un pedacito, por ejemplo, a ver si me acuerdo, de este tango que se llama La Cumparsita. Ah, se muere porque me está pidiendo un tango acá. Ah, el tango. Sí, me lo acaba de pedir. Y dice, a ver si me toca un tanguito. A ver cómo se puede tocar el charango. A ver, a ver. El tango, ¿no? A ver, a ver si me toca un tango. Eso es lo que también pienso. Esto es a modo de ejemplo. Igual los temas son completos, ¿no? Sí, es una maestra. Para que vos sepas que en el charango también se puede tocar estos temas. Con este pedacito de sorba al griego, mirá. Para que vos sepas que en el charango también se puede tocar estos temas. Un pedacito, ¿no? Bravo. Y por allá, de aquel lado, ustedes no lo ven, pero tenemos a las bailarines. La bailarina, vamos a decir, bravo. Tenemos que hacer ahí una salita más grande para poder desarrollar los bailecitos. ¿Vos sabés cuando...? Muchas gracias, me acaba de escribir Maritoto por el tango. Dice, qué grande, felicitaciones, felicitaciones. ¿Vos sabés que yo cuando toco en el charango lo toco todo por oído? Yo no sé música en el charango. ¿No es vos? Yo cuando lo conocí a Jaime Torres, escuché mucho los temas de él, vi mucho los videos. Y después, bueno, me compré un método fácil y sencillo que es el ABC del charango, un librito chiquito, que es de don Ernesto Cabur. Es un charanguista boliviano, es un maestro del charango, Ernesto. Y ahí empecé a conocer las posiciones del charango. El resto es todo por oído. Yo cuando empiezo a sacar un tema, y te pongo como, por ejemplo, Sorba al griego, ¿no? Yo primero, para sacar ese tema, primero tuve que ver y escuchar el tema. A mí me gustaba ver las películas de Anthony Quinn. ¿Te acuerdas Sorba al griego con Anthony Quinn? Bueno, esa película la vi como seis veces. Pero ya, no solamente porque me gustaba, sino porque quería ver el ritmo de Sorba al griego. Me gustó ese tema, ¿no? Y después lo fui sumando cuando en aquel momento yo lo conocía también a Cacho Tirao. Cacho Tirao para mí es otro referente en cuanto a la guitarra. Pero cuando yo lo escuché tocar con la guitarra de doce cuerdas, Sorba al griego, me gustó mucho. Me gustó de tal manera que, mirá la locura mía, me fui a comprar una guitarra de doce cuerdas. Entonces, bueno, me empecé a sacar Sorba al griego. Y después escuchar, escuchar mucho, escuchar mucho, hasta que después, bueno, a través de mi memoria, pude sacar Sorba al griego. Y en una oportunidad tuve la hecha de tocarlo en el ciclo Charangos en Argentina. Donde yo trataba de mostrar esto que le respondía a esta señora, ¿no? ¿Qué se puede tocar aparte de un tema folclórico de acá de Argentina en el Charangos? Y en esa oportunidad me tocó hacerla con Parcita, Sorba al griego y una rumba flamenca. Y salió muy bueno. Me quedó pendiente una cosita de Maritoto. También quiero preguntarle si es cierto que con la caparazón de la mulita, Jaime Torres hizo el Charangos. Mirá, el tema de la construcción del charango es muy variado. Yo lo que te puedo decir, que también está plasmado en este libro que ha editado Adriana Lubis, no se sabe si el primer charango fue de mulito o de madera. Yo lo que te puedo decir, que hoy en día los charangos están construidos en madera. ¿Por qué mirta en madera? Porque la madera es un elemento que permite que se adapte a distintos climas. Este, por ejemplo, que es un charango construido por un jujeño que se llama Patagua. Y él, entre tantos constructores que tenemos de charango, emplea la madera. Porque es más dura, es más resistente, no se arquea. Arquea cuando se dobla el charango. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces, hoy en día, el 99,99% de los intérpretes de charango ya usan charangos construidos en madera. Hay documentos que dicen que hubo charangos construidos también en mulita o en caparazones de tortuga. Ese es un trabajo muy interesante que lo podés ver en este libro que dice Adriana Lubis. Porque hay unas páginas dedicadas a la investigación. Y es muy interesante meterse y leer porque ahí vas viendo y vas leyendo las distintas formas y maneras que se fue transformando el charango. Y en otras facetas, ¿no? Por ejemplo, en madera, caparazón de tortuga, también en otro material, cuero, también charangos hechos en cuero. Y esto es lo que hoy hay en el presente. Hoy los charangos se hacen en madera porque la madera es un elemento más resistente a los cambios de clima. Bueno, te respondí a la pregunta, Maritoto. Bueno, tenemos que ir a una tandita. Vamos a la tandita publicitaria. Publicitaria, perdón, estoy mal. Hace calor, ¿vio? Y al regreso vamos a tener la sorpresa, el llamadito. Y hablamos sobre ese libro que tenés ahí. Y después vamos con música porque te queremos escuchar, Carlos. Sí, 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 tengo algo. Acá que yo tengo un pedido especial, me prometiste. Hagan sus apuestas. Así que vamos a la tandart, entonces. Clash FM 91.9. Comienzo. Espacio publicitario. ¡No, no, no! Y sí, porque el público no lo pidió, llegaron a Clash FM Naftalina, para que nadie se apolille. Todos los lunes de 18 a 21 horas, aquí, con Gutzo Carranza, Carranza Gutzo, el dúo que se las puso. Para toda mujer, el antes y después de tu figura. Llama a Ángela. 4-568-9833. Terapia corporal femenina. Reflexología. Masajes descontracturantes. Tratamientos reductores localizados. Celulitis. Adiposidad. Pantalón de montar. Piernas. Glúteos. Brazos. Flacidez posparto. Primera consulta sin cargo. Evaluación de tu tratamiento gratuito. Llama a Ángela. Turnos al 4-568-9833. No te quedes afuera, que podés ser una diosa. www.vivieloeste.com El nuevo diario del Oeste. Todo lo que necesitas saber, está en www.vivieloeste.com Los miércoles a las 9 de la noche, enrocados. Con todo el rock que querés escuchar. Miércoles 9 de la noche, por Class FM 91.9. Y se viene Talento Manía. Talento Manía, ahora se cambió, del sábado, al domingo, de 1921 horas. Un programa distinto, teatro, humor, música, sorteos, consignas, y mucho más. Conduce Aldo Paz, Producción General, Elvira Pérez, por Class FM 91.9. Sumate a la programación de Class FM 91.9. Presenta tu proyecto radial. Comunicate al departamento de programación. 5 4 3 5 9 1 2 0. O llamanos al 15 44 40 30 15. Class FM 91.9. Fin. Espacio publicitario. Bueno, estamos de regreso y tenemos la llamadita acá. Estaba esperándonos. Vamos con ella. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada. Igualmente. Bueno. Gracias. Me alegro que Carlos nos haya contactado, que nos haya traído este libro, y bueno, me gustaría que ustedes hablen un poquito del libro que tiene él en sus manos, ¿sí? Dale, dale. Dale. Carlos, te dejo la palabra. Ayudame en el programa hoy. Pero, cómo no, va a ser un gusto. Adriana, ¿cómo estás, Adri? Hola, Carlos. Placer, gracias. Bueno, es un gusto escucharte, Adriana. Vos sabés que yo soy seguidor de toda la gente que difunde, charango, toda la gente que hace algo por el folclore, pero estoy puntualmente por este instrumento. Y te cuento que estás escuchando un programa de folclore, estás escuchando un programa donde se difunde música nuestra, y la conductora que la tengo acá enfrente mío, que es Mirta Casali, fue quien también me dijo de poder contactarme con vos, para que salgas al aire, y qué mejor que vos, que nos cuentes, qué es esto de caminos de sonidos y colores, charango argentino, y sobre eso vamos a ir charlando sobre todo lo que está haciendo charango argentino. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. El libro surgió de, bueno, yo soy bastante curiosa, vos en eso lo sabés, porque también sos muy curioso, y andamos ahí metiendo la nariz en un montón de lugares. Es verdad. Claro, en lo que tiene que ver obviamente con el instrumento que abrazamos y que amamos. Y bueno, yo venía buscando información, haciéndome determinadas preguntas, tratando de buscar respuestas, y en el 2010 me presenté a una beca del Fondo Nacional de las Artes, que me la dieron para hacer el trabajo este de investigación. Sí. Y así arrancó, digamos, la parte de, como de poner en orden, todo un montón de cosas que yo venía ya buscando y ya recopilando. Y en el 2013, terminé mi licenciatura de folclore, y hice mi tesis sobre la identidad sonora del charango argentino. Bien. Históricamente en lo que es ahora el UNA, que es la Universidad Nacional de Artes, cuando yo hice la licenciatura era el IUNA, pero es la misma institución, es la primer tesis sobre el tema charango. O sea, en todo lo que es las carreras de folclore del IUNA, es la primera, y un poco lo que vos decías antes, de por ahí la poca información que hay, o sea, esa fue una de las cosas que a mí me llevó a decir, bueno, pongamos un poco en papel, todo esto que por ahí nosotros que somos jóvenes, pero hay algunos más jóvenes que nosotros, y que hay veces que no tienen demasiada idea de esto de nombres, vos nombraste a un montón de personas antes, con el repertorio que se hizo en Potosí, con todo esto, y una de las cosas que, otra de las cosas que a mí me movió, fue la cantidad de chicos jóvenes, chicos, que vos les hablabas de algunos autores, o les hablás de autores, de intérpretes, y por ahí no los conocen, entonces me pareció que estaba bueno, bueno, abrir el juego, y que nos enteremos de que hay mucha gente que tocamos el charango, ¿no? Vos sabés, Adriana, que yo estoy leyendo el libro tuyo, no solamente te agradezco que me lo hayas dado, vos sabés que yo estoy leyendo muy a poquito el libro, y yo te quiero comentar, y le quiero comentar también a la audiencia, y a Mirta Casali, que este libro yo se lo recomiendo a las bibliotecas, a los medios de comunicación, a los programas que tienen espacios de difusión del folclore, ¿sabés por qué, Adriana? Porque en este libro hay un pantallazo general del charango, pero muy interesante, un trabajo muy rico, y me gusta este libro porque no solamente tiene historia del charango, no solamente tiene los intérpretes, los constructores de charango, no solamente tiene palabras tuyas que tienen que ver con tu carrera y tu trayectoria, sino que tiene todo un compendio que para mí es muy interesante, y a mí me gustaría que este libro, Caminos de Sonidos y Colores, charango argentino, se difunda no solamente por Capital Federal, sino por todas partes de Argentina, y por qué no, por todas partes del mundo, para que sepan cómo están hoy los intérpretes del charango, y cómo está el charango acá en Argentina, ¿no? Bueno, gracias. Sí, es una de las ideas, digamos, o sea, a mí la verdad me me interesaría muchísimo que en cada escuela, que en cada biblioteca estuviera el libro, ¿no? De hecho, al final, en donde está toda la bibliografía, hay un montón de direcciones, que aparte las puse, porque me parece que correspondía hacerlo, de un montón de instituciones, y un montón de bibliotecas, en donde hay materiales, o sea, todos los materiales que yo nombro antes en toda la bibliografía, fueron algunos encontrados ahí, otros obviamente, de curiosa, fui como descubriendo que hay un montón de lugares que a veces uno ni se, ni se te imaginás que por ahí en determinada biblioteca puede llegar a estar tal o cual libro, y la verdad que sí, un poco fue también esto como para decir el día de mañana, porque para mí esto es solo el principio, ¿no? Yo ahí en el prólogo lo pongo, el prólogo no, en lo que yo pongo como una introducción, porque el prólogo lo escribió otra persona, el maestro Jaime Torres, exactamente, que es un honor inmenso tener el prólogo del libro escrito por él, pero para mí esto es solo el principio, para mí esto yo lo siento como un puntapié hacia otras personas que sigan investigando, hacia nosotros mismos que estamos construyendo la historia del instrumento y que por ahí dentro de unos años nos podamos volver a sentar juntos y juntos me refiero a los charanguistas, ¿no? En general, y cada uno desde su aporte volver a, o sea, continuar con esto, ¿no? Para mí, yo lo tomo desde ahí, como un inicio hacia algo que anda a saber a dónde terminará. Vaya a saber con esto de los objetivos del charango y la difusión. Vos sabés que yo me estaba acordando mientras estoy hablando con vos y estoy con Mirta Casal y acá y con la gente de la producción. El año pasado conociste la presentación, el pasado 6 de diciembre ahí en un lugar cerca de Salta e Independencia y qué bueno que nos encontremos, nos hayamos encontrado esa tardecita muchos charanguistas. Acá Mirta Casal se está sorprendiendo, pero lo bueno es que nos encontramos los intérpretes, los constructores de charango como Chiquito Rodríguez, como otros tantos que estaban ahí, vos presente y también decías de difundir este libro. Ahora yo te doy una pregunta a punto a ladri. Si la gente quiere adquirir Caminos de Sonidos y Colores Charango Argentino, ¿cómo puede hacer o qué medios hay como para poder lograr que lleguen a sus manos? Por un lado tenemos un Facebook que es Caminos de Sonidos y Colores, es el nombre del libro. Sí. Pueden entrar por ahí y pedirlo, esa es una de las vías y después hay cuatro librerías en donde se lo puede conseguir. Sí. Por ahora solo esas cuatro acá en el barrio de San Telmo. Una es La Libre que queda en Bolívar al 600, después está Música Nuestra y que está en Balcarcia al 1000, 1053, en una galería preciosa que de paso pueden pasear porque es un paseo de San Telmo precioso, ese lugar y se puede conseguir también en hay un proyecto que tiene un este un muchacho que anda, que lo habrás visto, te lo habrás cruzado en algún momento, o los oyentes se lo habrán cruzado en la calle, que es un tanquecito de libros. Ah, puede ser. Es un tanque, bueno, Caminos de Sonidos y Colores está también en ese tanque para que se pueda consultar y se pueda leer. Bien. Está para consulta en la biblioteca del Instituto Nacional de Musicología. Bien. También, o sea que, bueno... hay lugares como para poder adquirirlo. Hay lugares como para poder adquirirlo por ahora ahí y estamos en tratativas, digamos, de que también se pueda conseguir en otros lugares, en una librería de tu barrio por allá por Quilmes, en una librería de La Plata, en la zona de Morón para el lado del oeste, o sea, estamos, digamos, la idea es que el libro recorra sus caminos y se llene de sonidos y muchos colores, me gustó la apreciación tuya. Adriana, vos sabés que yo le estaba comentando a Mirta Casali y a los oyentes que vos, junto con Carlos Ochoa y Luis Pérez, son los gestores de esta organización que se llama Charango Argentino, que es una organización única acá en Argentina, por lo menos lo que yo tengo como referencia. Y yo lo que te quiero preguntar a vos, que vos sos una de las responsables de esta organización y para Mirta Casali y para los oyentes de esta radio, ¿cuáles son los proyectos de Charango Argentino para el 2015? Bueno, seguir obviamente con los recitales, Mirta hace un rato decía que por ahí ella no tenía información, nosotros venimos haciendo un recital por mes, así que te esperamos y esperamos a todos los oyentes. Está tomando nota Mirta, te digo. A partir del mes de abril, entre abril y noviembre, nosotros hacemos un recital por mes de Charango Argentino. Él seguramente me va a pasar la información, llegado el momento y yo te prometo que voy a ir porque el año pasado él me invitó y yo no pude. Ah, no, bueno. Son muchas las cosas. Hay que venir a conocer Charangos en Argentina, Adri, ¿no? Sí, 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 le prometo que voy a ir y le vamos a dar difusión, obviamente, cuando llegue el momento que vamos a hacer la difusión para que, bueno, para que mucha gente se interese por este evento que se va a realizar. Así que estamos comprometidos con eso, ¿vale? Bueno, gracias. Serás muy bien recibida vos y tus oyentes. Qué bueno. Y bueno, y con la idea de siempre, ¿no? Esto de la difusión, obviamente, del charango desde todos los estilos, todos los... Vos antes, vos recién tocaste que me encantó que tocaste la tarantela, tocás. Bueno, vos sos uno de los charanguistas que tomás al instrumento, como yo digo, como un instrumento. Entonces, nos permitimos jugar y nos permitimos hacer todo tipo de repertorio, ¿no? Entonces, eso me parece... A mí me parece muy interesante y muy valioso. Bien. Así que... Yo te agradezco siempre, de hecho, hay una mención a vos en el libro con el proyecto que vos hiciste de los poetas, que realmente es un proyecto que... No me canso de decirte que hay que lograr editarlo, Carlos. Eso tenemos que ver de qué manera... No, no. Hay que ver de qué manera se pueda, porque me parece que es un reconocimiento a vos y el trabajo que venís haciendo desde hace muchos años en la difusión del charango y a toda la gente que por un... A lo mejor un comentario tuyo se fueron enganchando. Vos conocés muchísimos poetas y fueron escribiendo unas cosas maravillosas. Entonces, bueno, eso tiene que difundirse también más. Sí, sí. Es un proyecto que lo tengo ahí en el caso. Bueno, en algún momento seguro, así como Nació Caminos de Sonidos y Colores, Charango Argentino, algún día salga, no sé, la antología de poemas para el charango. De poemas para el charango, exactamente. De distintos autores argentinos. Sí. Vos sabés que yo le quiero comentar a Mirta, ya que te tengo ahí del otro lado, Adri, y a la audiencia, que Adriana Lubis, Mirta, uno de los tantos gestos que tuvo de juntar esto de los charangos, ella de una noche hizo la noche de las 100 mujeres charanguistas, ¿no es cierto, Adri? Sí. ¿Viste cómo yo me acuerdo? Eso lo hizo en el Centro Nacional de la Música, Mirta. Y fuimos 100. Bien, bien. Fuimos 100, no fue muy loco, pero fuimos 100 mujeres. Y vos sabés que yo, cuando yo a veces visito otras radios, a veces me preguntan, pero ¿hay mujeres tocando el charango? Y yo le doy el ejemplo tuyo. Conozcan a Adriana Lubis y a través de Adriana lo que ella ha gestado en su oportunidad en el Centro Nacional de la Música, juntar a 100 mujeres charanguistas, o sea que no solamente estamos nosotros los caballeros tocando el charango, sino que también hay una gran cantidad de damas que pulsan bastante bien el charango y vos sos una de ellas, Adri. Sí. Muy bien, felicitaciones. Sí, sí, ni niñas. Felicitaciones. Vos sabés que ahora cuando hicimos lo de los niños, los charangueritos... Ah, lo conté también. Sí, sí. Y ahí había unas niñas también y chiquititas que vos las veías diciendo ¡qué bárbaro! Eso es una cosa muy linda. O sea que bueno, ahí andamos. Mirá hasta dónde uno puede conocer sobre el charango y qué bueno que se esté difundiendo y que vos estés hablando en FM 91.9 en esta radio donde yo sé que van a llegar a buenos oídos toda esta información y qué mejor que vos, Adriana, que sos la que conoce bastante sobre esto del charango, la que mejor decís y la que vas a ser digamos la difusora de este libro que se llama Caminos de sonidos y charango. De mi parte un beso grande, Adri. Bueno, gracias, gracias por el espacio y gracias por lo que haces vos en la difusión, Carlos. Vos sos un gran difusor del instrumento y lo amás, así que bien. Gracias. Yo le voy a la difusión en lo que pueda con esto del libro, Adri, ¿sabés? Bien. Y desde acá te apoyamos también, apoyamos acá, apoyarlos y te apoyamos. Yo acabo de pedir amistad en la página que se llama Caminos de sonidos y colores. Exactamente. Acá donde dice aceptenme, no sé quién maneja la página. Sí, sí. Acá dice el libro de Adriana Lubis es maravilloso. Si todavía no lo tenés, contactate con nosotros y coordinamos la entrega. Además, es un lindo regalo, bueno, es un lindo regalo. Estamos por la zona de San Telmo. Si vivís en el interior, te lo enviamos por correo. Así que bueno, acá va toda la información. Ahí está, toda la información. Exactamente. Y a buscar caminos de sonidos y colores charango argentino. Yo te lo voy a pedir, Carlos, porque me agarra. Tengo la curiosidad y yo voy a querer leer el libro. Así que después vos me vas a tener. Adri, le vamos a tener que reservar un ejemplar. Te lo acercamos, sí, sí. Resérvenme un ejemplar. No hay ningún problema, Teler, ningún problema. Un placer. Te mandamos un beso enorme. Bueno. Necesitamos que Carlos ahora tomes el charango y nos deleite con música porque hemos hablado mucho. Así que ahora tiene como media hora para dar con música. Para tocar. Te mando un beso muy grande, muchos éxitos y muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Y feliz año para vos. Dale, igualmente. Chao, Adri, nos hablamos. Un besote, nos hablamos. Chao. Bueno. Bueno, qué lindo, ¿no? La entrevista con Adriana. Yo pienso que esto de dar a conocer el charango y qué mejor que la gente que sabe de esto lo puedan decir mejor que yo, que son los que están más en el tema. Y Adriana Lubis es una persona que yo conocí hace unos cuantos años cuando se empezaba a gestar esto de organizar movidas o conciertos que tengan que ver con el charango. Y en aquella oportunidad Adriana Lubis estaba metida, digamos, en este proyecto de por qué no crear algo, un espacio o algo que tenga que ver con la difusión del charango. Y bueno, y hoy salió al aire, pudimos charlar con ella y bueno, poder delitarnos un poquito con este libro. Hasta ahí llegué. Muy bien, perdón usted, pero yo estaba ya, pero estaba escuchando lo que estaba diciendo. Sí, tenés buen oído, me gusta. No, estoy acá y estaba allá. Le preguntaba a nuestro operador técnico si podemos ir con esto o tenemos que ir a la tanda. Venimos bien. Vamos con la música porque si no, Don Chacomán tiene... Vamos con lo del charango. Vamos con todo. Vamos con un bailecito que se llama El Aguilareño. Este es de un charanguista que ya no está más con nosotros que se llama José María Mercado, el poeta y charanguero y él puso el nombre El Aguilareño. Se va este bailecito, vienen bajando los charangueritos con estos soniditos tan peros, tan bonitos. Tus ojitos no me miran, ya no me quieren mirar porque soy un obrerito en la mina El Aguilar. Tus ojitos no me miran, ya no me quieren mirar porque soy un obrerito en la mina El Aguilar. Minero soy vidita y minero de Aguilar. Aquí sirvo a mi tierra vidita sacando mineral. Y se va a las dos dos a ver cómo canta este charanguito cantó. Me han curtido las heladas y me duro trabajar por querer a una cholita de la mina El Aguilar. Me han curtido las heladas y me han curtido las heladas y me duro trabajar por querer a una cholita de la mina de Aguilar. Minero soy vidita y minero de Aguilar. Aquí sirvo a mi tierra vidita sacando mineral. Minero La 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 y la 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 y la la Aquí sirvo a mi tierra vidita sacando mineral. Muchas gracias Lo prometido deuda Este es un tema Que tiene que ver también con El repertorio para el charango O sea es que cuando uno toca el charango Uno lo puede escuchar como Instrumento solista Lo puede escuchar como instrumento acompañado O lo puede escuchar por ejemplo En una orquesta Como lo que te decía La orquesta argentina de charangos La orquesta También de esta chica Aldana Bello que también tiene Una orquesta donde hay muchas cuerdas y hay charango O como Este tema que también se puede escuchar Como solista o acompañado con otros instrumentos Que es el Cóndor Pasa Este es un clásico De los que tocan el charango Y bueno hoy me voy a dar el gusto de poder Regalártelo a vos a Mierta Que sé que te gusta Y bueno a los oyentes Que le gusten los sonidos de este charango Escuchen no se pierdan esto Instrumento chiquitito con cuerdas casi embrujadas Sus sones son llamaradas Nacidas con tal pasión Que llegan al corazón quedándose acurrucadas Me estremece al escucharlo Sus melodías pulsar Al alma suele llegar como música divina Y allí mismo en una esquina Con placer se ha de instalar Del charanguista rescato Que es mago de calidad Lo repito de verdad Las melodías que arranca Es música más que franca Es arte Y es calidad Y es calidad En la esquina de la esquina Hay un montón de tocar De a través de la esquina Ode las melodías que no se pierdan Y éramos a los ojos Las vedas De a través de la esquina De a través de la esquina ¡Gracias! 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 Esto toca, ahora voy a leer lo que dice. Bueno, bueno, gracias. Sumate a la programación de Class FM 91.9. Presenta tu proyecto radial. Comunicate al Departamento de Programación. 5 4 3 5 9 1 2 0. O llamanos al 15 44 40 30 15. Y se viene Talento Manía. Talento Manía ahora se cambió del sábado al domingo de 19 21 horas. Un programa distinto. Teatro, humor, música, sorteos, consignas y mucho más. Conduce Aldo Paz. Producción General Elvira Pérez. Por Class FM 91.9. 91.9. Comunicate ahora con tu programa favorito al 54 35 91 19. www.vivieloeste.com El nuevo diario del oeste. Todo lo que necesitas saber está en vivieloeste.com Class FM 91.9. Fin. Espacio publicitario. Bueno, estamos de regreso. Gracias. Estamos hablando con esto del tema de los charangos, ¿no? Sí, sí. Viste las cosas que se pueden tocar en el charango. Viste. Viste lo que es el libro de sonidos y colores de Adriana. Te comenté un poquito de la historia del charango. Hay otra cosa que te quiero comentar también que tiene que ver con esto del charango. Los constructores de charango. Solamente para que vos los tomes en cuenta y los oyentes para que sepan que hay gran cantidad de constructores de charangos que hacen charangos en sus distintos modelos, afinaciones y también con distintas maderas. Uno de ellos, Héctor Jorge Chiquito Rodríguez, un charanguista y un constructor de charangos muy importante también en el mundo de esto de la construcción. Los hermanos Coro, Sebastián Raimundi, José Patagua que es el que me hizo este charango. ¿Vos sabés que este charango yo lo tengo del año, mirá, todavía está sin borrar, el año noventa y... Esperá. Bueno, yo tengo, mire, yo tengo los... El año noventa y nueve. Noventa y nueve. Mirá, del noventa y nueve y todavía José Patagua que es un charanguista que es de Purmamarca, él tiene la única casa donde vende charangos en Purmamarca, se llama Charangos Patagua y ahí vos vas a poder ver a través de su hermana Pirula, que ella es la que vende los charangos, y vas a ver los distintos modelos que tiene José Patagua. Bueno, y así los distintos constructores que hay. Y cuando hace el ciclo charangos en Argentina, también suelen venir los constructores y lo bueno está que la gente pueda conocerlos, intercambiar así opiniones y, por qué no, también llevarse un charango. ¿No te parece? Y claro, seguro, seguro. Bueno, Taratseño Rojas es otro charanguista muy notable que hizo mucha difusión en el charango por la década del 50, del 60. Tiene muchas obras hechas. Este es un carnavalito que se llama Hoy Estoy Aquí. Así que Doña Rosa, Doña María Elena si está del otro lado, Don Jacinto, corra a la silla y bailese este carnavalito junto con mi charanguito. ¡Aquí! ¡No! Tranquilo, cante. Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Cartita recibirás, retrato te mandaré, pero a mi persona nunca la verás. Cartita recibirás, retrato te mandaré, pero a mi persona nunca la verás. ¡Charanguito! Mañana me voy, lejos yo me iré, ese es mi destino, ¿dónde me encontraré? Mañana me voy, lejos yo me iré, ese es mi destino, ¿dónde me encontraré? Cartita recibirás, retrato te mandaré, pero a mi persona nunca la verás. Cartita recibirás, retrato te mandaré, pero a mi persona nunca la verás. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Cuál era el título de este? Es Hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí, se lo voy a pasar a Mari, a Mari Toto, que acá me dice, es un maestrazo completo, completo. Perfecto, qué lindo carnavalito, si estoy ahí, lo estaría bailando. Lo estaría bailando. Sí, lo estaría bailando. Qué cosa linda. Vos sabés que, cuando yo armo el repertorio, una de las cosas que me gusta hacer y compartirlo con los amigos que son los que me acompañan, como es Irma Aguilar en la percusión y Ramón Escalante, tratar de poner temas que no solamente hablen de la geografía del lugar, sino también temas que tengan esto, este colorido, o como dice el libro de Adriana, que tenga un sonido, muchos sonidos, y que uno al escuchar, no sé, lo ponga alegre, lo ponga bien, salte, cante, no sé, silbe. Entonces, eso es lo que trato de hacer cuando armo el repertorio. Pero vos sabés que, dentro de los temas que a mí me gusta tocar, a mí me gusta la zamba. Así como yo le dije a la señora que tenía como referente a Ariel Ramírez, también tengo referentes como el maestro Ariel Ramírez y como los hermanos Sábalos. Esta es una chacarera que está en este trabajo que he hecho con Elena Dick hace unos años, que se llama Entrelazando Cuerdas, donde ahí plasmamos el charango y el piano, y pusimos el repertorio que realmente nos gusta, que es el folclore nuestro. Y ahí está esta chacarera que, a modo de ejemplo, suena así, ¿no? La juguetona de los hermanos Sábalos. ¡Gracias! 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 Bravo, bravísimo. Y acá, todos los que tengo conectados dicen bravos, muchas gracias. ¡Ah! Esto está con un poco de delay, ¿no? Porque le acabo de decir, va a tocar una chacarera. Lo que toca es una chacarera. La juguetona. La claro, le dije, la chacarera. Entonces, gracias. Decirle si me toca un poco de chacarera. Ah, pero ella quiere la chacarera del rancho. Ah, se la debe. La chacarera del rancho te la debemos, Maritoto. Para la próxima. ¿Cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? Sí, esa. Bueno, por lo menos un pedacito. Fantástico, porque, como no la, claro, no la tenía preparada, pero además, como usted dice, que toca de oído. Claro, algunas me la recuerdo. Algunas me la recuerdo. Escuchaba, estabas como tarareándola y tal vez eso ayuda, ¿no? Por ejemplo, como esta samba de los hermanos Sábalos, que se llama Samba Alegre, ¿te acordás? Mirá. 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 ¡Gracias! 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 Que la emociona escucharlo realmente Y acá tengo algunas personas que se las voy a nombrar Porque yo dejé un post y ahora lo volví a postear No se lo pierdan, escuchen, préndanse Lo volví a postear, quedan unos minutitos, escuchen el charango Rita Vicente, Delia Aguirre acá, sí, me gusta, mandan saludos Sandra Delistovich, Analia López, la chica de antes Miguel Dalmacio Esquivel, Gaby Aranda, Jorge Córdoba Gaby Aranda es la mamá de la Sureñita Esta gente es de Pihue, de la zona sur de la provincia de Buenos Aires Allá como 500 kilómetros Y bueno, están escuchando Y además, le cuento, hay una página que es la página ya, ya, ya le cuento La página de fiestas y festivales, lo compartió dos veces Porque yo lo compartí, dije, no se lo pierdan, escuchen el charango Se llama Festivales y fiestas, galería de artistas Festivales y fiestas, galería de artistas Esta página que está en Facebook Tiene también un blog Y es un blog donde figuran todos los artistas que se quieran anotar Esto tiene, claro, esto es una publicidad Esto es una publicidad que tiene un valor Que no es muy alto, es un valor Y te ponen toda tu biografía, te ponen tu música Para que te conozcan Claro, y cada vez que vos compartís O sea, yo compartí hoy lo tuyo Compartí otras cosas Ellos lo comparten Esta página, el organizador es Pablo Yo le mando un gran agradecimiento Un agradecimiento enorme Es de Córdoba, o sea que esto Pero llega a todo el país en esta página, ¿sí? Y tenemos un beneficio Porque lo tengo que contar La gente que contrata fiestas, festivales y fiestas Galería de artistas que lo encuentran en Facebook Mencionando a la radio o a este programa Mi programa, a todo folclore nacional e internacional Van a tener una atención Ustedes pagan un monto, que es X monto Yo no sé cuánto está ahora esto Porque hace unos cuantos, el año pasado Renovamos todo Ustedes pagan Y como atención Les regalan 6 meses más O sea, tienen un año y medio de publicidad Con esta gente Mirá que buena idea Debía mencionarlo Porque además compartió este enlace Que lo escribí recién No se lo pierdan Escuchen el charango Escuchen a Carlos Giacomán Lo acaba de compartir Así que bueno No quería dejar de mencionarlo Un saludo Ya que me permitís Mirta Que están nuestros compañeros y compañeras de baile De una escuela Donde está Miguel y Claudia Bueno, retribuiles a todos El saludo Y gracias por escuchar No solamente el charango Sino compartir con una compañera Como es Mirta Mirta Casali Y qué mejor que bueno Entre compañeros de baile Fogonear esto No estar frente a un micrófono Y hablar sobre lo que nos gusta Como es el folclore Pero un saludo para todos Especialmente a Rita Vos sabés que Rita Acá acaba de decir Qué lindo programa Mirta Te felicito Y saludos a Carlos Sí, gracias Rita Yo quiero recalcar Que dentro de la escuela de baile Que tiene Miguel Truel Y Claudia No solamente hay bailarines De americano rock Sino quiero contarte Mirta Que también Hay gente que es poeta Hay gente que le gusta el arte También Y hay compañeros y compañeras Que bailan folclore Y yo me voy a tomar el atrevimiento De decirte que Ricardo y Rita Están aprendiendo a bailar folclore Entonces por ejemplo Sé que les gusta bailar un bailecito Una zamba Una chacarera Y yo le dije a Rita Y a Ricky Que en alguna oportunidad Cuando se me dé algún concierto O gestando algún festival Igual que tenga que ver con la música nuestra Los voy a invitar A Rita Y a Ricardo Para que bailen una zamba O una cueca O un gatito ¿No es cierto? Dale Y de paso yo Los voy a invitar a alguna peña Porque viste que Ahora está medio tranquilo El tema de peña Porque estamos con los festivales Pero vamos a alguna peña Y los invitamos a bailar Sí Contigo A mí me dijeron Que Ricardo Mirta Que Ricardo Hace unos juegos de pie En una chacarera Una mezcla Chacarera con baile americano Necesito pasar una tandita De algo cortito Pero cómo no Es muy cortito Ya pasé lo de fiestas y festivales Five Vet Veterinaria Avenida San Martín 3522 Florida Provincia de Buenos Aires Teléfono 4760 3712 Urgencias 156598 2255 Five Vet Veterinaria Para tu cachorro Para tu mascota Para tu perrito Gatito Ya sabés que Con toda confianza Llevalos a esta veterinaria Tengo que mencionar A Ripani Calzados Esther Morales A la cual le mando Un cariño enorme Bien Ripani Calzados Se encuentra en Mariscal Francisco Solano López 2179 En este momento Están liquidando No se olviden De pasar por allí Calzado divino Desde 250 pesos Mariscal Francisco Solano López 2179 Esto es en el barrio De Villa Poirredón Cerquita de Agronomía El teléfono es 4573 35146 La página web Por si quieren mirar Los modelitos www.ripaniargentina.com.ar Los va a atender Esther Morales Nombren la radio Les van a hacer Una atención Obviamente que De las promociones Que hay hoy Que hay unas promociones Lindísimas No creo que les hagan Mucha atención Pero si De los zapatos normales Hoy Este es muy importante Para mi Tanzba Instituto de Baile Aprende a bailar Con nosotros Todos los ritmos Todas las edades Rock and roll Baile americano Baile para chicos Danza clásica Gimnasia Pilates Avenida Juan de Justo Y Rojas El teléfono Es 45845252 Acá hay que llamar Por teléfono Y pedir Este Hay que Como que pedir Un turnito Y las clases En el centro Que es Sarmiento 1753 No recuerdo El teléfono Pero si se comunican Con el 45845252 Les van a pasar Todos los horarios La página www.tanzba.com.ar En este instituto Ustedes van a aprender A bailar rock y americano Con el profesor Miguel Truel La profesora Claudia de Meymacher Que son nuestros amigos Además Y en breve Vamos a tener Muy lindas noticias Porque bueno Yo creo que ya lo comenté En el otro programa Voy a estar Como organizadora De eventos En el lugar En el centro En la calle Sarmiento Y vamos a poder Hacer algunos eventos Algunos eventos privados Que lindo Si, si, si Vamos a hacer algunas cositas El 2015 se viene con todo El 2015 se viene con todo Con Mirta Casali Con Tanza Instituto Con el Charango Y con todo el folclore Sigamos con música Que nos queda poco tiempo Bueno, bueno ¿Cuánto nos queda Marisa? 10 Ya Estamos a las 7 ya Bueno Entonces Vamos con un guayno Que se llama Adiós Pueblito de Iruya Iruya es una localidad de Salta Conozco Y este tema Lo vi tocar por Melania Pérez Y me gustó tanto Que lo quise trasladar al Charango Adiós Pueblito de Iruya Rincón de los manantiales Jasmín Hermoso Florido Para el año hay de volver Si no me llevan los males Jasmín Hermoso Florido Pajarito Pajarito sin tu nido Solo te queda el bolito Pajarito sin tu nido Solo te queda el bolito El sol se para mirarte La luna darte su esmalte Jasmín Hermoso Florido Así como va a ser Linda de atrás y adelante Jasmín Hermoso Florido Pajarito sin tu nido Solo te queda el bolito Pajarito sin tu nido Solo te queda el bolito Pajarito sin tu nido 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 bravo, bravo, muy lindo bueno, lo que pasa es que contamos tantas, contaste tantas cosas del Zalango que nos quedó poco tiempo para la música pero por lo menos y ahora en el último post que yo dejé en el face, ahí estamos, mirá Rita Vicente, Rosa Micaela Sánchez Boico ah, Rosita, si, si, ahí dejó me gusta, bueno, gracias Rosita pero queda abierta la invitación para tiene que ser antes de que se terminen las vacaciones ¿no? porque no combinamos los horarios, para que nos cantes un poquito más, ¿tenías más temas? sí, 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 igual ya que esto ya se termina el programa claro, porque tenemos de 5 a 7, estamos ahí como que ya estamos sobre la hora, ¿un tema más podemos hacer? uno más y no no más primero quiero agradecer primero agradecer a vos, Mirta, por el espacio que me diste, por haberme permitido entrar a tu casa musicalmente y mostrar esto que es lo que a mí me gusta que es el charango a Marisa que también estuvo en la parte de la producción del programa les agradezco y te agradezco también a vos a Oscar Robledo por haber estado en el sonido y para que este sonido de charango a través del micrófono y de tu gestión se lleve a todos los lugares del mundo del charango ¿no? yo cuando vaya a Quime si usted en algunos medios voy a comentar de ustedes voy a hablar de esta radio así por lo menos saben de que acá en la zona de Capital hay otro espacio donde se puede hacer música folclórica gracias a todos a los de Tansba a todos mis compañeros y compañeras un gran saludo me voy con este guayno del Colla Mercado un guayno lindo que se llama este por la quebrada y bueno hasta cualquier momento viva los charanguistas viva el folclore y vamos todavía con este charanguí hoy estoy aquí mañana me voy pasado mañana donde lo encontraré donde estoy aquí mañana me voy pasando mañana donde lo encontraré cartitas recibirás retrato te mandaré pero a mi persona monta la verdad llegando el tal carnaval quebradeño micholita llegando el tal carnaval quebradeño micholita y esta de la quebrada o mahuaqueña para cantar porque charanguí bombo carnavalito para bailar llegando el tal carnaval quebradeño micholita llegando el tal carnaval quebradeño micholita qué suerte caranguito ¡Gracias! Porque si no Marisa Cerillo me va a decir Mirta, te pasaste el tiempo Nos vamos hasta la semana próxima Pero nos encontramos el jueves Recuerden, volvemos al día nuestro El jueves a las 17 horas A partir de las 17 horas Con A Todos Folclore Nacional e... Internacional Muy bien, muchas gracias Gracias a los oyentes Gracias a los llamados Los llamados no, a los mensajitos de Facebook Gracias a todos Gracias a todos Un beso enorme para todos Nos encontramos la semana próxima ¡Chau, chau, chau! ¡Gracias, Oscar! Clás FM 91.9 Comienzo Espacio Publicitario Confitería y Panadería El Principito Masas finas y secas Especialidad en Tortas América 2036 Villa Luz Uriaga 4661-6903 As Euh… Años En